Señoras y señores, con ustedes se hace presente el color amarillo La fiesta y la alcarabía está con... Pane Queen, ella es la reina, ella es la queen Pane Queen, ¿qué otra cosa le pueden pedir? A Pane Queen, ella es la reina, ella es la queen Pane Queen, ¿qué otra cosa le pueden pedir? A Pane Queen, la reina es la reina Un, dos, tres Pane Queen, ¿qué aparece? que aparece un 2 3 Ba 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 big queen Ella es la reina ella es la queen Ba big queen Que otra cosa le pueden pedir a Ba big queen. Ella es la reina ella es la queen Vale Queen, que otra cosa le pueden venir a Vale, Vale Queen Vale, Vale Queen Vale Queen, Vale Queen, Vale Vale Queen, Vale Queen La reina es Un, dos, tres Vale Queen Vale Queen Vale Queen Vale Queen Que me dicen, que me dicen Un, dos, tres Vale Queen Vale Queen Vale Queen Que me dicen, que me dicen Un, dos, tres Y esta reinado La reina Vale Queen Con el rey del antro Así el Wesley Y el rey del desmami Sunshine Is the sun Si, si, si De la casa con torreo De la casa con torreo De la casa con torreo Ale Queen Vale Queen Arigüe el El